¡Suscríbete! ¿Cómo hago para viajar con dos, tres pibes? Yo me asusto ya. Estos van por todos lados, no les tiembla el pulso y la pasan bárbaro. Muy bien, ¿eh? Tres destinos para tres cumpleaños. Muy bien, mucha suerte. Muy bien. Bueno, gente que la pasa bien, ¿cómo te digo? ¿Tenemos tiempo para otro más? Sí, sí. Una más. Una más. ¡Una pompita! Esperá, esperá, se había estado hablando en estos días de... De el enfrentamiento con Juanita Viale. Juanita Viale, no lo hablamos. Lo vamos a desarrollar, por supuesto, porque hubo un encuentro... ¿Qué pasó? ...donde prácticamente no se dieron pelota. ¿Viste que los dos amigos tienen un teatro en Chile? Claro. Un evento en el teatro, exactamente. Gonzalo Valenzuela y Benjamín Micuña son muy amigos. Fueron los dos con sus respectivas parejas. Y entre ellas no hubo onda, cero onda. Hay una relación gélida entre ambas. Cierto que las dos admiten que no hay onda entre ellas. Sin embargo, parece que esta vez la cosa da para mucho más. Tenemos un informe al respecto. Por ahí, si tenemos tiempo, lo desarrollamos más. ¡Cómo no!